Sálvame, que no encuentro una salida Entregué mi corazón y ahora es muy grande la herida que me han causado Mis sentimientos han usado, sé que di lo mejor de mí pero nadie ha valorado Y el vacío que tengo es inexplicable Con lágrimas en los ojos te pido que el dolor calmes Mi Dios se necesita, tú lo sabes Hoy no pido nada más, solo pido que me salves Ven y sálvame, que sin ti me muero Ven, rescátame, todo lo haces nuevo Cuando mis fuerzas se acaban, es cuando más siento tu gran amor Con tu voz la tormenta calma, te toma el control de mi vida Dios Ven y sálvame, que sin ti me muero Ven, rescátame, todo lo haces nuevo Cuando mis fuerzas se acaban, es cuando más siento tu gran amor Con tu voz la tormenta calma, te toma el control de mi vida Dios Te toma el control de mi vida, es que no encuentro salida Es más, he pensado en la muerte Siento que es muy profunda la herida, por eso estoy de rodillas Ven y restáurame, es urgente Y soy consciente que te busco cuando yo estoy mal Te pido nada más, calma mi tempestad Yo sé que tu palabra puedo organizar Mi causa emocional y mi salud mental Señor, ¿a quién iré? Si solo tú tienes palabra de vida eterna Aunque me duela y no comprenda Yo soy el barro, tú me moldeas, te pido Ven y sálvame, que sin ti me muero Ven, rescátame, todo lo haces nuevo Cuando mis fuerzas se acaban, es cuando más siento tu gran amor Con tu voz la tormenta calma, te toma el control de mi vida Dios Ven y sálvame, que sin ti me muero Ven, rescátame, todo lo haces nuevo Cuando mis fuerzas se acaban, es cuando más siento tu gran amor Con tu voz la tormenta calma, te toma el control de mi vida Dios Y lejos de ti yo no quiero estar, no quiero estar, no quiero estar Te pido que calmes hoy mi ansiedad Lejos de ti yo no puedo vivir Mi alma clama por ti Ven y sálvame, estoy seguro que a tu lado mi dolor puede cambiar Restáurame, te necesito en mi vida para poder continuar Ven y sálvame, estoy seguro que a tu lado mi dolor puede cambiar Ven, restáurame, te necesito en mi vida para poder continuar Dios, toma el control de mi vida Levántate y sálvame, ven, restáurame Hoy conozco que tú eres mi único y suficiente salvador Gracias por dar tu vida por mí Te entrego mi corazón Amén 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 Amén